Muy buenas tardes a todas las unidades hospitalarias de los hospitales básicos comunitarios que nos ven y nos escuchan en este momento. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante como inicio de año. Tenemos invitado al licenciado Víctor Hugo González Cortés. El licenciado Víctor Hugo González Cortés está a cargo del Departamento Jurídico de la SEAMO de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. Él nos va a comentar un tema bastante interesante para todos a nivel médico que se llama Responsabilidad Médico Profesional. Escuchemos y veamos al licenciado con atención para que estemos enterados cuál es nuestra responsabilidad como médicos y qué no debemos hacer. Licenciado Víctor, bienvenido a Telemedicina. Gracias. Y le cedo la palabra. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación, doctor. Un saludo allá a los que nos escuchan en las diferentes unidades médicas. Y sin duda el tema que vamos a tratar de explicar en este momento es el de Responsabilidad Médico Profesional. Yo creo que más de uno en cada unidad yo creo que ha escuchado llegar un tema de responsabilidad médico profesional. Es un tema que se ha ido promoviendo dada la importancia que tiene la actividad médica y la SEAMO ha tratado de promoverlo en todas las, a todos los niveles del sector salud para que todos los médicos sean conocedores de lo que es la responsabilidad médica. Hace más de 20 años no había tanta información acerca de la responsabilidad médica profesional. El ordenamiento político era muy mínimo. Ahora, en la actualidad, ya el marco político es muy amplio. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en diferentes jurisprudencias de lo que es la responsabilidad médico y cómo se debe reparar el daño cuando se causa al paciente. Entonces vemos la importancia que tiene el tema de la responsabilidad en el ámbito médico. Y pues en esta mañana vamos a tener esta charla. Espero que sea de bien para cada uno de los que nos escuchan y pueda en su vida profesional tener algunos tips que al final voy a dar para que se ponga en práctica. Comenzamos la presentación. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Sibaja, mi nombre es Victor González Cortés, soy licenciado en Derecho y estoy a cargo de la Contraloría de la Comisión Estatal de Retráfico Médico de Baja. Jaca. En los años que he estado trabajando en la comisión, pues me he dado cuenta de que la verdad los pacientes se quejan mucho de los prestadores de servicio médico. Hay muchas inconformidades, muchas demandas demandas y uno se puede reflexionar, dice ¿qué es lo que está causando? ¿qué es lo que causa que la gente se queje de los prestadores de servicio médico? Pues platicando con los médicos y ahora sí que en esta actividad que me toca desempeñar en la SIAM, pues me he hecho de amistades de muchos médicos y la verdad tengo muchas amistades muy bonitas dentro de la comisión, dentro del ámbito médico y platicamos acerca de cuáles son las causas por las cuales los pacientes se quejan tanto de los prestadores de servicio médico. y una de ellas pues es a veces que los médicos han dejado a un lado un poquito lo humano para adentrarse en un asen en cuanto a abrir la atención meramente sin sentir que es un ser humano, ¿no? de ahí que derivan las quejas médicas y no obstante que se presentan las quejas en los diferentes medios de procuración de justicia, los bombardean a los médicos a través de notas periodísticas, ¿no? y no solamente notas periodísticas sino también en internet puede uno meterse y consultar responsabilidad médica y nos va a arrojar un sinnúmero de páginas en las cuales hay quejas de los médicos, ¿no? y el año pasado fue un año muy activo en cuanto a notas periodísticas que como comisión cada vez que sale una nota periodística nosotros como comisión tenemos que adentrarnos a la investigación y bueno pues estuvimos en diferentes partes del estado realizando investigaciones que salían a la luz pública a través de las notas periodísticas y como les comenté en el internet pues hay un sinnúmero de notas en los cuales se puede ver involucrado a médicos y pacientes, ¿no? y dice uno hasta dónde es la responsabilidad del médico y a veces cuestionamos, ¿no? a los pacientes, a veces cuestionamos a los médicos pero hay que ver hasta dónde es cada quien responsable, ¿no? por ejemplo aquí dice uno el fiscal tiene cuatro años para un médico por estafar a un paciente, este es de un doctor que pues daba consulta a nivel institucional y pues jaló a su paciente al privado como ha sucedido también en varias ocasiones aquí en la comisión hemos tenido esos casos en los cuales médicos que trabajan a nivel institucional jalan a su paciente al privado, dicen aquí no te puedo operar pero sí te puedo operar en privado y entonces pero te va a costar tanto y me tienes que traer este material y estas, estas, estas cosas para que yo te pueda operar y vemos que están incurriendo en un, en un delito, ¿no? otra de las, de las notas que puse aquí dice dos negligencias contra debes en México en menos de un mes, médicos quieren de gravedad, el pene de un recién nacido por una confusión, hace unos días otro equipo extirpó un ojo por perro a otro, otro menor de esta, fue una noticia muy sonada el año pasado donde un médico estirpó por equivocación el, el ojo de, de un, de un recién nacido. Otra de las notas es cinco años para resolver el litigio de una enferma de cáncer. Sin duda, este, al verse involucrado un presador de servicio médico en un, en un juicio penal civil, administrativo por una responsabilidad médica, es un dolor de cabeza. Y, y la verdad, pues nadie quiere estar enfrascado en, en algún tema litigioso, como vemos esta, esta paciente, pues cinco años para resolver un litigio. Se imaginan estar cinco años, cuatro años, ocho años en litigio es realmente desgastante, y a veces por, por alguna situación en la cual, pues un día de mala suerte, un día de, 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 de enfado, de estrés, se hace una mala cara, o se hace, o por las preocupaciones del diario vivir, se da una mala atención a un paciente y nos desencadena años de litigio, de litigio judicial. Aquí les presento otra, otra imagen donde fue tomada de un, de un periódico, se omiten algunos datos para confidencialidad, pero dice que inician investigación por diversos delitos en contra de ex directivo del hospital general, de tal lugar, la titular del área de ginecología y dos médicos de esta área, luego de detectarse una serie de irregularidades y omisiones, que les implicaban responsabilidad penal y administrativa en el caso de la muerte de una recién nacida, responsabilidad profesional, ejercicio indebido del servicio público, usurpanción de funciones de homicidio, son algunos de los delitos por los que se consignará la vigoración previa y se pedirá el juez en materia penal, se giren órdenes de aprehensión en contra de los médicos. Vemos aquí que los medios de comunicación están atentos a la actividad médica y pues los califican luego, luego a los médicos, ¿no? Médicos negligentes, médico tal, médico esto. Y los delitos por los cuales se pueden enfrentar los profesionales de salud, pues son responsabilidad profesional, ejercicio indebido, lesiones y homicidio. Son algunos de los delitos que están tipificados en nuestro código penal para inculpar al pesador de servicio médico. Y vemos que la medicina es una profesión de servicio. Yo siempre he admirado la actividad médica porque es una profesión humanista, ¿no? Que su servicio es el deber por el ser humano que restaurar la salud, que sane, ¿no? Cuando el ser humano está enfermo. Por eso dice que la obligación debe comportarse de acuerdo con sus ideales y apegada a la lex artes médica, a la dentología y cumplir con la normatividad aplicable. Yo creo que una de las profesiones más bonitas en la historia de la humanidad es la medicina y la abogacía, ¿verdad? Y pues lógicamente que las conjuga, trabajan médicos y trabajan abogados juntos para dar un mejor servicio a la población. Y la verdad, cuando uno entra, cuando uno está de estudiante, uno a veces piensa, dice uno, ¿qué estudiaré, no? Y empieza uno a idealizar alguna profesión que nos deje suficiente dinero y a veces dejarlo de lado lo que realmente deseamos como seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? Cuando estaba de estudiante, entré a como meditorio en un despacho jurídico y hacían actividades pues ya propias, ¿no? de la profesión. Y había cosas que realmente a mí no me agradaban, ¿no? Y me decía el abogado, pues aquí estás, estás tú a tiempo de saber lo que se realiza como abogado. Estás a tiempo de continuar o de abandonar esta carrera. Y lo mismo yo creo que es para todos, ¿no? A veces entramos a estudiar alguna carrera y en este caso la medicina y pues uno tiene que ser sabedor de que el desempeño de la medicina es de servicio. Y a veces pues se deja un tanto de lado estos ideales. El profesional de salud es quien cuida de este bien, o sea la salud, y como tal debe evitar y prevenir. Y si llegara en todo caso la enfermedad, entonces se dedicará a curar y aliviar. Esto sería un médico integral, ¿verdad? Vemos que primero es orientar, prevenir y en caso de que el paciente estuviera ya enfermo, entonces sí se dedicará a curar y aliviar y llegará y se llegará a ser un médico integral. Pues entramos más bien al tema y vemos, nos preguntamos ¿qué es la responsabilidad? Y vemos que más que nada que es una, es más del interior del ser humano, ¿no? La responsabilidad es un valor que en actualidad se está perdiendo, aunque en algunos spots comerciales trata de revivarlo. Por ejemplo, dice ese, ¿tienes el valor o te vale? Vemos que la responsabilidad como valor, pues muy pocos tienen esa responsabilidad de asumir los propios actos, ¿no? Y aquí el concepto que nos da es que es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre en el plano de lo moral, ¿verdad? Porque es uno mismo el que decide ser responsable o no. Cuando algo sucede y es que afrontemos el problema o agregamos algo o simplemente nos escondamos la mano como dijeran los abuelos, ¿no? La responsabilidad profesional del médico es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios cometidos en el ejercicio de su profesión. Esa es la responsabilidad profesional. Y no solamente en la actividad médica, sino en todas las profesiones, tenemos que ser responsables por los actos, omisiones, errores, ya sea que estos sean voluntarios y también cuando son involuntarios cometidos en el ejercicio de cada profesión. Ahora bien, partiendo que uno de los intereses fundamentales que le asiste a todo mexicano es el derecho a recibir atención en salud oportuna y de calidad, ¿verdad? Como seres humanos tenemos este derecho que es un derecho inalienable, es un derecho que todos por el simple hecho de ser seres humanos lo tenemos y que el Estado tiene la obligación de proporcionarlo, ¿verdad? Que es el derecho a recibir atención en salud oportuna y de calidad. ¿Y dónde encontramos este derecho? Este derecho lo encontramos consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que es nuestra norma máxima. Y en su artículo cuarto es donde nos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Verdad? En este concepto, por el simple hecho de que este artículo está en la Constitución, es un derecho que ahora está catalogado como un derecho humano. Anteriormente era como una garantía individual, pero ahora a partir del 2011 ya no se llaman garantías individuales, en la Constitución se nos llaman derechos humanos. Y en uno de ellos es el derecho a la salud. Y está a nivel constitucional, por lo cual todo ciudadano, sin excepción alguna, tiene el derecho de reclamar cuando este derecho se ha sido vulnerado. Estos derechos también, el derecho a la protección a la salud y también algunas obligaciones, también están contenidos en, como ya comentamos, en la Constitución Política y también en los tratados internacionales. México ha firmado diversos tratados internacionales, en los cuales se ha comprometido que brindará a sus ciudadanos la protección a la salud. También está la Ley General de Salud, la Ley General de Profesiones, el Reglamento de la Ley General de Salud, normas mexicanas oficiales de salud y recomendaciones y guías clínicas. En esta pirámide de Kenzel, vemos la jerarquía de las leyes, más sin embargo quiero hacer una pequeña observación, que al final de la pirámide están las recomendaciones y guías clínicas. Es importante estar actualizados, ya que muchas de las leyes cambian. Y en estos últimos años ha habido una revolución en cuanto a leyes y ordenamientos, que si no estamos actualizados, vamos quedando atrasados en cuanto a conocer qué leyes siguen vigentes y cuáles no. Por ejemplo, hay guías de práctica clínica que han sido ya obsoletas y en su lugar se han actualizado. Por eso debemos estar muy pendientes de que las guías de práctica clínica que estemos utilizando sean las oficiales y que sean las actualizadas, para que así no se contraponga con alguna norma superior, como puede ser la Ley General de Salud, la Constitución o los tratados internacionales. ¿Y en qué recaen estas obligaciones? Como ya mencioné, estas obligaciones en primer lugar recaen en el Estado, puesto que el Estado es el que tiene que brindar todos los medios necesarios para que todos los ciudadanos gocen de este derecho. Entonces el Estado tiene que crear un mecanismo suficiente para que todos los ciudadanos tengan este acceso a la salud. Y en segundo, tienen que ser las instituciones médicas las que tienen esta obligación, ya que el Estado cree las instituciones para que estas sean las que brinden la atención médica. Y las instituciones, pues lógicamente, tienen que contratar a prestadores del servicio médico. Llámese médicos particulares, médicos internistas, médicos de urgencia, odontólogos, enfermeras, de ultrasonido, paramédicos, todo el equipo sanitario es el que contrata las instituciones. Y todos estos tres son los que tienen las obligaciones de impartir el derecho a la salud. Y hay una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional. El artículo cuarto nos dice que el Estado se encarga de definir los propósitos que se persigue con la protección de este derecho fundamental. Entonces, la ley general de salud es la que nos dice, nos da las bases para esta protección de salud. Y fíjense que hay una hubo una reforma muy especial en el 2011 en el cual se nos dice que todo profesionista de salud especialista debe tener su certificación para poder ahora sí que ejercer la profesión. Y esta especialidad debe de ser vigente. Y dice que la especialidad de las autoridades educativas solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de los Consejos de Especialidades Médicas para que ellas expidan la certificación. Entonces, todos como médicos deben de tener su certificación. No sé cada qué tiempo tienen que estar certificados, pero lo tienen que hacer para que ellos puedan ejercerla. Cinco años. Muy bien. Bien. El Código Penal Federal en su artículo 250 nos dice de las usurpaciones de funciones públicas y dice que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión se atribuye al carácter de profesionista realice actos propios de una actividad profesional con excepción de los practicantes ofrezca públicamente sus servicios como profesionista use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello y con objeto de lucrar se una a un profesionista legalmente autorizado con fines de ejercicio profesional o administra alguna asociación profesional. Esto es usurpación de funciones. Si lo vemos mucho en los estudiantes de odontología vemos de que salen de la bueno están terminando la carrera y algunos de ellos ya abrieron su consultorio privado y ya están haciendo las actividades propias de un profesionista de odontología ya están extrayendo dientes están aplicando medicamentos pero sin tener la cédula profesional en este caso nos dice que están usurpando alguna una una función de profesión en otro caso también se nos decía que este en un hospital en el cual fuimos también a dar una capacitación que por ejemplo hay pasantes de enfermería y nos decía la jefa de enfermeras fíjense dice que nosotras cuando alguna de nuestras compañeras este tiene alguna actividad o no puede venir hace una sustitución con alguna de las de las pasantes de de enfermería y se queda a cargo de actividad propia de la de la profesionista en este caso también se está haciendo una usurpación de funciones tenemos cuidado con ello bien los médicos y bueno cada casi siempre y a cada momento a veces en nuestro caminar por la vida en nuestra actividad profesional nos encontramos ante una un camino de dos en los cuales no sabemos a veces por cual camino seguir no la ley general de salud nos dice también deberes de hacer y deberes de no hacer y entonces como prestadores de servicio médico deben de saber a veces que que cual es lo mejor no hacer o no hacer y aquí hemos sacado algunos algunos de los artículos más importantes en cuanto a deberes de hacer y no hacer que les mostraré por ejemplo nos dice el artículo 51 que en los deberes de hacer dice que los usuarios tendrán derecho es muy importante a obtener prestaciones de salud oportunas esto es cuando el paciente realmente lo necesite porque muchas veces el paciente tiene la la necesidad o la urgencia y no se le brinda la atención en ese momento entonces deja de ser oportuna y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable así como trato respetuoso y digno de los profesionales y técnicos y auxiliares vemos que no solamente la 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 atención debe ser oportuna sino también debe ser de calidad y debe de ser recibida por un profesional éticamente responsable y contrato respetuoso y digno entonces vemos en este artículo que obliga al prestador de servicios de salud a brindar una atención en esas características que marca este artículo otro de los artículos es el artículo 55 en el cual nos dice que por los medios a su alcance los mismos actos le dan a establecimientos de salud más cercanos en los que pueda recibir atención médica aquí nos dice que el prestador de servicio médico debe utilizar todos los medios a su alcance para brindar la atención muchas veces no se utilizan estos medios y se causa un daño al paciente vemos por ejemplo si un 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 médico por ejemplo en un lugar donde no es su área de trabajo por ejemplo un un bosque pongamos encuentra a otro a un a un ciudadano con un paro cardíaco pero él siendo médico va a utilizar todos los medios a alcance para poderlo darle la atención pero ese mismo médico está ahora en un hospital y llega un paciente con paro cardíaco entonces debe utilizar no solamente sus conocimientos sino todo el material que tenga disponible vemos que en los dos casos es el mismo médico y es el mismo acto pero los medios son diferentes entonces como médicos debemos hacer de poner todos los medios al alcance del paciente deberes de no hacer el artículo 468 nos dice que al profesional para la salud que sin causa se rehúse a desempeñar las funciones o servicios que le solicite la autoridad sanitaria vemos muchas veces que hay conflictos dentro de las instituciones y se empiezan a dejar de hacer ciertas cosas por ejemplo el año pasado fui a unos hospitales de la costa y me comentaban por ejemplo del servicio de la ambulancia me decía el chofer oiga fíjese que yo ya no voy a hacer ningún servicio de traslado porque la ambulancia no sirve y le decía yo pero es una orden que te da el director si es una orden pero ya no lo voy a acatar porque la ambulancia no sirve dice no voy a exponer mi vida y la del paciente le decía yo ya lo reportaste ya por oficio ya diste esta indicación al director de que la ambulancia no sirve no dice ya le hablé con él pero no me hace caso entonces vemos aquí que este funcionario está incurriendo en un delito de rehusarse a desempeñar las funciones o servicio que le solicite la autoridad puesto que si bien es cierto la ambulancia tenía desperfectos pero él no lo había informado oficialmente otro de los artículos que dice de no hacer es que al profesional que sin causa justificada se nega prestar asistencia a una persona en caso de notorio urgencia poniendo en peligro su vida se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y aquí la pregunta es ¿a quién si le puedo negar la atención médica? en caso de los que están en urgencias y es los casos que más se dan que llega un paciente al servicio de urgencias y pues como siempre están llenos ¿verdad? en las áreas de urgencia lo ven y dicen no pues no regresate mañana o vente al rato ¿no? se les niega la atención al paciente y entonces le preguntábamos al médico ¿cuándo sí se puede negar la atención? le decía no pero es cuando no venga tan grave ¿no? pero aquí por este ordenamiento jurídico nos dice que a nadie se le debe de negar la atención médica en caso de notorio de urgencia puesto que pueden poner en peligro la vida y además hay una pena que va de 6 a 5 años de prisión y multa de 5 a 125 días de salario mínimo vigente bien uno de los medios idóneos del prestador de servicio médico para justificar su acto o la atención médica que se le brinda al paciente es sin duda el expediente clínico y yo creo que ya más de uno de algunos de ustedes que nos escucha ya ha escuchado este tema del expediente clínico o sabe ya de la importancia que es el expediente clínico en el cual se plasma toda la historia del paciente y todo lo que se le va realizando al paciente la documentación del acto médico es obligatoria en el expediente clínico en términos de lo previsto en el reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de servicios de atención médica y en la norma oficial mexicana que es la norma 004 del expediente clínico ahí nos da todos los detalles de cómo se debe de llenar el expediente clínico este tema también es muy importante que también lo tiene la condición en algún momento yo creo que ya fue expuesto también aquí en esta unidad la obligación del prestador de servicio médico de responder por los daños ocasionados al paciente con la presunción que el daño se generó sin intención surge cuando se presentan algunas de las siguientes hipótesis a saber sin duda el daño que a veces se ocasiona al paciente es siempre sin la intención de perjudicarlo pero a veces surgen algunas de las siguientes hipótesis como son la negligencia la imprudencia o la impericia cuando surge algún daño a través de estas tres hipótesis entonces nos enfrentamos a una responsabilidad médico profesional y vemos que la negligencia consiste en el incumplimiento de un deber de un descuido de una omisión en la ejecución de un acto médico es decir es la carencia de atención durante el ejercicio médico es también dejar de hacer o hacer lo que no se debe de hacer es no guardar la precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza y cuya observancia hubiera sido prevenida y déjenme buscar aquí si tengo unos ejemplos de de este de negligencia de negligencia bueno más tarde se los detallo la impericia es la insuficiencia de aquellos conocimientos técnicos básicos indispensables que se deben tener obligatoria en determinada arte o profesión ¿verdad? la impericia consiste entonces en la falta de conocimientos en la falta de práctica muchas veces se tienen los conocimientos pero no se tiene la práctica y muchas veces hay médicos que están muchos años en administrativo y cuando quieren ejercer ya la medicina o su profesión entonces se enfrentan con una impericia puesto que ya no tienen la práctica suficiente para realizar la maniobra ¿no? a veces que se tiene que este que hacer bien la imprudencia es lo opuesto a la prudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo procediendo con apresuramiento necesario sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de esa omisión y el año pasado tuvimos el caso de una una doctora que a nivel particular que fue atender un parto a una casa particular y este se le contigo pero la la doctora pues no llevaba ni ningún este material de emergencia y pues se enfrentó ella al problema pero sin sin poderlo resolver puesto que no tenía las herramientas adecuadas para solucionarlo y en este caso ella afrontó este esa tensión con imprudencia puesto que ella debió de haber preveído todo lo que tal vez podría haber pudo haber ocasionado el el parto sin embargo no no realizó las las medidas necesarias para como para poder atender una una emergencia y entonces cuando esto sucede ya sea de impericia de negligencia surgen tres tres tipos de responsabilidad una es la responsabilidad penal otra es la responsabilidad civil y otra es la responsabilidad administrativa el paciente cuando se ve dañado en su en su salud él puede decidir por alguna de estas tres ya sea penal civil o administrativa y vemos que la responsabilidad penal la autoridad que va a conocer del caso pues va a ser una autoridad administrativa y el fundamento legal en la cual se va a basar va a ser la ley de responsabilidad de los servidores públicos en caso de que trabajen en alguna institución y la ley federal del trabajo y cuáles son las las faltas pues las faltas son faltas administrativas las condenas pueden ser de amonestación de suspensión de institución sanción económica e inhabilitación en caso de que la responsabilidad civil que la responsabilidad sea civil el sustento legal va a ser un código civil y el fundamento las faltas pueden ser por negligencia impericia o dolo y la condena pues biológicamente va a ser el pago de la reparación de daños y perjuicios que se le hayan ocasionado al paciente y en materia penal o responsabilidad penal el quien va a conocer de este de este conflicto va a ser un juez penal y va a estar sustentado en el código penal y los delitos pueden ser dolosos y también culposos y las condenas van desde pago de reparación de daños y perjuicios multas suspensión destitución inhabilitación y lo que es más grave es la privación de la libertad estos son los tipos de responsabilidades en las cuales se puede enfrentar el pensador de servicio médico en caso de que incurran algunas de las hipótesis que ya mencionamos y que cause un daño al paciente la responsabilidad administrativa surge cuando el médico distinge algunos de los preceptos establecidos en la ley general de salud sus reglamentos y demás disposiciones que emanan de dicha ley con independencia de que se cause o no un daño en la salud del paciente puesto que si se genera un daño entonces además de la responsabilidad administrativa estaríamos a lo que dispone el código penal en caso de lesiones o de alguna otra tipo penal como puede ser el homicidio la ley general de salud en su artículo 417 nos indica las canciones o responsabilidad administrativa que pueden consistir como ya mencionamos en amonestación en multa en caso de clínicas particulares clausura o arresto hasta por 36 horas esto es lo que indica el artículo 417 de la ley general de salud la responsabilidad civil a diferencia de la responsabilidad administrativa supone necesariamente la existencia de un daño ya sea este tipo patrimonial o moral es decir este elemento constituye un requisito indispensable para su configuración cuando alguien haya causado ese daño procediendo con dolo o con simple culpa verdad para que el paciente pueda acudir ante un juez civil a denunciar responsabilidad profesional médica necesariamente tiene que llevar consigo un daño moral o un daño físico fíjense que encontrando en el en el internet la responsabilidad civil por parte de los médicos encontré esta nota de un de un paciente de que tenía diabetes por más de 10 años y comenzó con un problema en la en una de las piernas y pues fue al hospital institucional y pues le dijeron que este que pues su pierna estaba muy afectada y que la tenían que amputar entonces el paciente pues decidió este pues ahora sí que procederan a lo que tenían que hacer él se preparó psicológicamente pues él dijo pues me van a cortar una pierna él era contador pues dice pues con una pierna puedo andar con muletas puedo andar en silla de ruedas tal vez y puedo seguir mi actividad así que se preparó psicológicamente y pues ingresó a a quirófano y por razones desconocidas los médicos le amputan la la pierna que estaba buena y pues al final ya casi de la operación se dan cuenta los médicos de que pues había cometido un error y dijeron pues no podemos dejarle la pierna que está mala porque pues va a aumentar así que pues sin consultarlo con el paciente pues deciden amputarle la pierna que debían haberle amputado desde el principio y así que al paciente le cortan las dos las dos piernas y al paciente cuando está en recuperación se abre los ojos empieza a querer sentir sus piernas pues dijo una no la voy a tener pero la otra sí y cuál fue su sorpresa de que pues ya no tenía las dos piernas entonces entra en un shock de que le ha amputado las dos las dos piernas lo entuban nuevamente el paciente contrae una una infección osocomial que tiene que hacer una abertura en la garganta para introducirle los medicamentos se queda sin voz en total este paciente quedó quedó mal entonces el paciente y los familiares pues salen del hospital y interponen una una demanda por responsabilidad civil demandando la reparación del daño moral del paciente por todo lo que se le había causado y entonces la la corte suprema pues ordena que se indemnice al paciente por cerca de 5 millones de de pesos y además de esto que condicionan el el hogar del paciente a nivel a manera de que él pueda con su silla de ruedas desplazarse a cualquier rincón de la casa es decir que tuvieran que hacer todas las modificaciones necesarias para que él pudiera ir al baño al comedor y él pudiera ir a todos los lados de los rincones de su casa entonces vemos que en actualidad ahora que se está hablando mucho acerca de la reparación del daño integral de las víctimas los montos por indemnización han sido muy altos y platicando con los médicos con abogados es un problema llegar a un acuerdo porque muchos dicen está bien que las intenciones sean altas porque de esa manera los médicos van a hacer más conciencia y van a van a tratar de no causarle daño al paciente pero por otro lado hay otro grupo que dice no está mal porque se está entreticiendo al paciente entonces ahorita están en esa en esa discusión si debe ser altas las indemnizaciones o deben de ser bajas pero sin duda el tribunal está está condenando a reparaciones del daño también ahorita en la comisión tenemos el caso de una paciente de la mixteca en la cual está parapléjica y la comisión internacional de derechos humanos está muy metida y ha metido recomendación al estado y a la propia institución de que indemnice a la paciente de por más de 10 años haya estado así entonces dice que ella se ha privado de una vida estable una vida feliz a través de con su familia y que eso tiene que ser valorado para que se le pueda indemnizar bien el código civil federal también nos dice en el artículo 1910 el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro estará obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima vemos aquí que nos habla este artículo de responsabilidad y dice que el que obrando ilícitamente muchas veces creo que en actividad que cualquiera desempeñe tanto médicos como abogados yo pienso que a veces yo lo digo en el caso particular en un tiempo estuve litigando y muchas veces como que se confía uno en las cosas ¿no? y a veces causa uno un daño al cliente se le llama en este caso en derecho y pues ahora sí que se causa ese daño y uno tiene que tener la responsabilidad de decirle ¿sabe qué? al cliente o al paciente dejé de hacer esto y le causé un daño asumo mi responsabilidad y indemnizarlo ¿no? pero muchas veces lo que se hace es ahora sí como dijera mi abuelito tirar la piedra y esconder la mano ¿verdad? entonces el código civil nos dice que estamos obligados a reparar a a nuestro cliente a nuestro paciente cuando surge ilícitamente contra las buenas costumbres también el artículo 2104 nos dice que el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejara de prestarlo o no lo prestarle conforme a lo convenido sea responsable de los daños y perjuicios en este es el caso de los de los prestadores de servicio público a nivel privado puesto que aunque no se realiza un documento meramente de contrato de servicio sí se hace trácitamente ya que al acudir un paciente al consultorio de un médico se está celebrando un contrato de prestación de servicios como les digo aunque no se plasme en un documento trácitamente se da por hecho de que es un contrato de prestación de servicios por eso nos dice el que estuviera obligado a prestar un hecho y lo dejara de prestarlo o no lo prestarle conforme a lo convenido será responsable de los daños y perjuicios también nos dice las mismas los mismos conceptos ahora bien las controversias nacidas por una presunta responsabilidad médica pueden dirimirse de las siguientes formas y hay dos formas en las cuales podemos resolver los problemas ¿no? por vía jurisdiccional o mediante una amigable composición y por vía jurisdiccional en esta vía generalmente es un juez civil o penal quienes deberán resolver la controversia atendiendo a las pruebas aportadas por las partes y aplicando la legislación vigente en la entidad federativa a la que pertenezca es decir cuando ya el problema está y el problema lo tiene una autoridad jurisdiccional como es un juez civil o un juez penal aquí no queda otra que que entrarle ¿verdad? y los médicos pues tendrán que contratar un servicio de abogados tendrán que ofrecer pruebas al igual que también el paciente y se van a ver discuridos en un en un pleito judicial que regularmente tardará cerca de tres, cuatro años en resolverse en esas controversias el demandante o víctima exige el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la atención médica y que contrajeron como resultado presuntamente un daño físico o bien un daño moral y como ya lo comentamos hace un momento en cuestión de daño moral por cuestiones de derechos humanos está algo algo duro las las indemnizaciones son un poco altas mediante una amigable composición por esta vía son los procedimientos de conciliación y arbitraje llevados a cabo ante la comisión estatal y arbitraje médico el cual fue creado debido al incremento de las denuncias por responsabilidad médica por lo que se hizo patente la necesidad de crear un órgano autónomo que de manera alterna diera solución pronta y expedita a estas controversias antes del 2006 que fuera creada la comisión los que podían conocer de estos asuntos eran la procuraduría y la y la procuraduría general de la república y en el cual pues tenían un sinnúmero de expedientes de los cuales muchos de los cuales ya estaban hasta olvidados sin resolver y fue que fue necesario que se creara un organismo especializado en la atención médica para precisamente resolver este tipo de controversias y es que surge la comisión estatal y arbitraje médico de Oaxaca en el cual disminuyó los tiempos de respuesta redujo también la carga de trabajo de los juzgados civiles de los penales de la comisión nacional de derechos humanos que hasta este momento eran los únicos competentes para conocer de estos asuntos siendo un mecanismo eficaz para la atención de quejas de los pacientes o de sus familiares a través del arbitraje y la conciliación la comisión tenemos dos instancias primero que es la conciliación si no se resuelve en esa etapa hay una segunda que es el arbitraje en la cual hay un pronunciamiento por parte de la comisión en cuanto si hay una responsabilidad o no por parte de los prestadores del servicio médico la responsabilidad penal surge cuando una persona en contradicción a las normas que describen las conductas delictivas cometen en forma dolosa o culposa algunos de los ilícitos previstos por dicho ordenamiento ya en el código penal están establecidos los nombres de cada delito aquí nada más es cosa de acomodar la actividad médica algunos de los conceptos que ahí están establecidos para comprobar con qué delito es el competente hay dos tipos de delitos uno es el doloso y otro es el culposo ya lo explicaremos el código penal de Oaxaca nos dice que los médicos cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares incurrirán en delitos por los daños que causan en la práctica de su profesión uno dice que además de las penas fijadas para los delitos que resulten consumados se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia también el código penal de Oaxaca nos dice que estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus ayudantes enfermeros o practicantes cuando estos sobren de acuerdo con las instrucciones de aquellos también tuvimos el caso de el año pasado fuimos a un hospital rural en el cual pues prácticamente todos los que vienen a la atención son residentes pero sin la vigilancia de su titular entonces vemos que necesariamente tiene que haber un titular cuando hay residentes y cuando hay algún evento en el cual haya algún daño el paciente nos dice que están obligados a la reparación del daño por sus propios actos y por los de sus ayudantes enfermeros o practicantes así que todos los médicos que tengan adscritos deben estar pendientes de sus practicantes o de sus residentes porque si llegaran a ellos a incurrir en alguna negligencia ellos también están obligados a la reparación del daño las obligaciones del personal de salud en materia de atención son tres ya creo que la mayoría de ustedes ha oído de las obligaciones que tienen los médicos y una es obligaciones de medios la otra es obligaciones de seguridad y la otra es la obligación de resultados la obligación de medios es la de mayor importancia porque esas son exigibles y se define como la correcta aplicación de las medidas diagnósticas y terapéuticas verán los médicos están obligados a la obligación de medios tienen que poner todos los medios a su alcance para poder brindar la atención que corresponda a cada paciente también hay obligaciones de seguridad y se refiere al evitar riesgos innecesarios por el uso incorrecto o derivado del mantenimiento inadecuado de aparatos y equipos como médicos deben estar al pendiente de que todo funcione correctamente dentro de la unidad el año pasado también fue muy sonado el caso de una paciente en la costa en la cual se le quemó la pierna ya que una de las del equipo que le practicaron ella estaba en malas condiciones y le quemó la pierna entonces hay una hay una negligencia por seguridad por omitiendo la obligación de seguridad del paciente otra de las obligaciones que tienen los médicos es la de resultados pero esta no la tienen todos los médicos esto solamente una una parte de los médicos como pueden ser los médicos que se dedican a trabajos odontológicos a los auxiliares de diagnóstico o a los que hacen cirugías estéticas estos médicos están obligados a a resultados puesto que se comprometen con el paciente a decir sabes que pues te voy a dejar la boca o la nariz o las cejas de tal manera y si esto se incumple pues lógicamente no están cumpliendo con los resultados en el caso también de la odontología en cuestiones de estética también están obligados a a resultados y bien pues estamos llegando a casi al final de nuestra plática y pues voy a a dejarles una unos tips como para que los tengan muy presentes y de esta manera evitar quejas inconformidades y denuncias y una de ellas es siempre ir con el código odontológico verdad siempre debemos estar actualizados estudiar lo que la normatividad nos indica en cuanto a la actividad médica otro es elaborar y guardar las historias clínicas ojo no solo ven las acciones médicas sino también las omisiones que se realizaron en la comisión se revisan los expedientes clínicos cuando llega alguna queja y la verdad muchos de los expedientes clínicos son deficientes entonces hay que guardar las historias clínicas hacer nuestro expediente clínico de la mejor manera porque de esa manera el expediente clínico es testigo fiel de lo que se realizó al paciente otra es no criticar el diagnóstico hecho por otros médicos aquí regularmente se dice que abogado no come abogado pero médicos si si habla mal de sus compañeros verdad advertir siempre que la medicina no es una ciencia no garantizar resultados este es algo que siempre se ha enfatizado a veces al paciente no se le habla con la verdad y dice sabes que con esto si se va a jurar y vemos que al final pues el paciente tiene otro resultado y es que el paciente se inconforma respetar el secreto profesional sin comentarios a los demás compañeros conocer las obligaciones y los deberes con los pacientes complementando los documentos oficiales y respetando los horarios los sustitutos auxiliares y ayudantes deben tener siempre la correspondiente autorización y supervisión del titular quien será el único responsable de la mala práctica médica que cometa este hay que estar al pendiente de los sustitutos auxiliares y ayudantes todos los médicos deben disponer de los medios adecuados para su práctica profesional de no hacer así tienen que denunciar la dirección médica por escrito la institución se vuelve responsable solidario de los insumos necesarios del titular vemos que también hay responsabilidad por parte de la institución cuando no cumple también con lo que esta tiene que hacer prescindir lo más posible de consultas diagnósticas y tratamientos pedidos por teléfono no abandonar jamás al enfermo no olvidar que todas las consultas deben estar dotadas de una enfermera o auxiliar clínico no explorar íntimamente a un paciente si no hay una persona delante esta debe ser ya sea familiar o con un médico auxiliar se debe revisar a la paciente y por último yo creo que también tienen ahí entre sus entre sus pertenencias sus derechos nos da la la Comisión Nacional de 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 y pues bueno este pues aquí están los derechos generales de los médicos y las de las médicas y por último termino con este pensamiento dice al sol no hay que suplicarle para que dé a cada uno su parte de luz y de calor del mismo modo haz todo el bien que de ti dependa sin esperar a que te lo pida máximas epictetos espero que esta plática no pase por alto y y ahora sí que como médicos tenemos una tienen una profesión muy noble y hay que brindar todo lo que sea necesario al paciente lo más que se pueda porque es un es un ser humano y de esa manera pues podemos evitar las quejas que que a diario se presentan en diferentes unidades de administración de justicia pues bueno les agradezco infinitamente su atención muchas gracias por si hay algún comentario alguna duda que haya quedado alguna inquietud que tengan con gusto se les atiende en los teléfonos hasta aquí que aparecen en pantalla o bien también se les puede vender cualquier asesoría acudiendo a Manuel Sabino Crespo 812 aquí en la colonia Jiménez Figueroa gracias por su atención pues bien licenciado Víctor saludamos también a la gente que nos sigue por streaming un saludo para ellos y obviamente también a los hospitales básicos comunitarios que nos escuchan de nuestra red de telemedicina Oaxaca y seguiremos tratando estos temas que pues debemos saberlo debemos saber exactamente en qué no debemos fallar sobre todo y en esta ocasión pues gracias licenciado Víctor por haber estado con nosotros yo creo que habrá ya otra oportunidad para que volvamos a tratar otro tema pegado a lo que legalmente no debe hacer un médico muchas gracias gracias colaboración gracias igual a los hospitales a todos los que se conectaron muy buenas tardes nos vemos en la siguiente sesión hasta luego gracias gracias Gracias.